¡Ah! 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 J-Moods está en el beat like always Casu se está grabando like always Yo vuelvo a poner la polla en la mesa like always Pulsar play, puta Ahora vive en un duple, ya no roba cobre Se baña en su jacuzzi con tu pushy en topless Pero bien lejos del barrio donde se crió Allí vendió al que era su hermano pa' sacar el doble Me dijo un viejo en algún bar de los que estuve Mientras relleno la copa de hierbas túnel La mierda mierda por mucho que la perfume Y un hombre sin palabra no es un hombre aquí en Túnez Aunque no estuve yo estoy en Menorca Entre rappers de poca monta y hippies que salen de Pocahontas Juntando cash para sacar mi compact Pa' que muevas el cuello y ella el pompa Ven a mi vida movidas y broncas Yonkis, guiris, pijos, putas sin mis probas Haciendo rap pa' que los pongas y pa' que te pongas En la cama a dar vueltas como una comba Wow rap, que no te salen las cuentas La mía lleva un mes a menos uno cincuenta Con los rulos que he perdido me compraba una huerta Pa' estar tranquilo pero tengo la f*** de oferta Wake up, me pongo una llave y aprieto la tuerca Bebiéndome el party no de fiesta Ahí está El puto Sasuke si me busca me encuentra Con la cabeza en obras haciendo obras maestras Fuck, como tú no hay dos, como tú hay doscientas Ya se te acaba, sube las bragas y da media vuelta Me dijo Hola y adiós Cerro la puerta Hoy solo doy gracias a Dios Será una puerca Yeah, pero ese fantasma ya no me atormenta Y aunque después de la tormenta solo hay más tormenta Disfruto del arco iris que se presta ante mis red eyes Lejos de la m*** que inventáis Y ahora come de mis comentarios Palique pa' que medite el cráneo Estilo mediterráneo Pilla el conocimiento del sabio Voy a escupirlo en el estudio hasta llenar estadios Empecé verso a ver si no tengo adversario Puede que hagas en diez días lo que yo en diez años Pero no piso a mis hermanos pa' subir peldaño Volver al barrio y los niños ya no son tan niños Haciendo filas pa' meterse en filas en el baño Deberían estar durmiendo como sus piños Se las están pintando largas como el travesaño Y yo le estoy cogiendo gusto a lo de hacerme daño Me clavaría al puñal pero no hay más espacio Hablemos de dolor que te voy a contar Yo me llevo reencarnando en cuerpos desde dinosaurio Bars Deberían estar durmiendo como sus piños Y yo le voy a contar las veces que me quedaría Me clavaría al ser de la noche Y yo le voy a contar la noche